Hola, soy Manuel Guedán y os voy a hablar de este libro, Desgracia, de Coetze. La vida de Manuel Guedán transcurre entre las letras. Doctor en literatura ha ejercido como escritor, editor, profesor en ámbitos culturales y como crítico literario y cinematográfico. Ha publicado la novela Los favores y el ensayo Yo dormí con un fantasma, el espectro de Manuel Puig en Alan Pols y Mario Bellatín. Coordinó la revista cultural Buen Salvaje y colabora con varias editoriales. Coetze es un escritor sudafricano nacido en Ciudad del Cabo, que en 2003 fue premiado con el premio Nobel. Si pensamos en su escritura, hay algo de la escritura desnuda de Beckett debajo, que él había estudiado obsesivamente en sus años de formación. Debería haberse traducido por deshonra, no por desgracia, que además casa mucho mejor con lo que pasa en el libro. Desgracia cuenta la historia de David Lurie. David Lurie es un profesor universitario de letras inglesas de Ciudad del Cabo. Y empieza una relación con una alumna a la que pronto él empieza a acosar y de la que ella empieza a poner distancia de por medio. El que me parecía que se parecía mucho a tantas otras novelas del hombre blanco, decadente, que intenta perpetrarse o seguir agarrado a la vida a través del sexo con una joven. Koetsi da un giro brutal. El profesor es sancionado por la universidad, es expulsado, rechazado por sus colegas, y entonces decide refugiarse en la vida rural con su hija Lucy. Pronto se irá viendo que ella también ha sufrido algún tipo de situación de abuso sexual. El verdadero tema de la novela, o la parte más interesante para mí, era ver cómo el profesor Lurie se ve abocado a intentar ayudar a su hija, pero para hacerlo tiene que ir dejando de ocupar esa posición de profesor y de padre y de autoridad. Indaga en los límites entre la ayuda y la injerencia. Cuando queremos servir de auxilio y de apoyo a otras personas, pero necesariamente lo hacemos desde nuestra posición de autoridad, con nuestros privilegios, con nuestra carga histórica y social, y en esas circunstancias muchas veces podemos acabar obturando o perjudicando más que ayudar. Yo sí recuerdo llevarme a mi campo un poco la sensación de cuando queremos ayudar, ¿desde dónde lo hacen? Y era algo además que en mi entorno social y en mi cole nos enseñaban mucho, como esta cosa de ser buenos con los demás, de ir a sitios a visitarlos, a conocerles, y inmediatamente como tener además que darles algo y aportarles algo. Y la novela es muy dura y muy poco condescendiente con esa posición del que quiere darles una situación de desigualdad, más que conocer o simplemente interesarse. Otro de los temas que toca la novela y que además es muy recurrente en la obra de Koetsi es la defensa del mundo animal y de la vida digna para los animales. David Lurie, desaduciado de esa vida urbana o ese entorno al que quería pertenecer, va aprendiendo como otras leyes de la ternura y del apoyo en ese mundo animal. Queridísima Lucy, con todo el cariño del mundo, debo decirte lo siguiente. Estás a un paso de cometer un peligroso error. Deseas humillarte ante la historia, pero el camino que has tomado es un camino erróneo. Te despojará de todo tu honor. No serás capaz de vivir contigo misma. Te ruego que me escuches, tu padre. El libro es muy pertinente ahora también por todos los casos de acoso sexual y de abuso que están saliendo a la luz y de cómo la sociedad los está reinterpretando. La recomendación de este libro va directa y segura a todos los hombres blancos que pretenden ocupar esa posición de autoridad, de autoridad moral, de autoridad de conocimiento, de autoridad de experiencia sobre la gente que les rodea.